que tal les habla su amigo Frenzalazar de aquí de arreglos de poca m en esta ocasión los voy a presentar los nuevos presets 2.0 2025 bueno la nueva actualización que acabo de hacer para la roland spd30 nuevos presets para los que ya obtuvieron la colección anterior pues muchos les han gustado ahorita ya estamos con la segunda actualización algunos presets nuevos unos más actualizados son 40 presets que vienen ya programados nuevos este ojalá y sean de su agrado ya están listos para descargarse en mi tienda en línea a mitad de precio todo este mes de noviembre y diciembre 2024 y este este 2024 porque luego ya después de cinco años me andan mandando mensajes pero todo este 2024 noviembre y diciembre van a estar a mitad de precio para que los descarguen eso para los que no saben estos no son simples son no son samples o samples como les quieran llamar son presets programados de la roland spd30 modificados sonidos modificados que yo he configurado a mi gusto personal y creo que a muchas personas les ha gustado entonces este más que nada es eso explicar un poquito de eso y pues dar a conocer que no son samples para que no se vayan con la finta de que no son samples que no los puedo abrir cosas así no que me preguntan que no pueden abrir los samples que no los pueden cambiar no son samples en formato web son presets modificados de la misma máquina los mismos sonidos entonces va a estar el enlace en la descripción de este vídeo para que los descarguen va a estar también en primer comentario voy a dejar también el enlace y ahorita van a escuchar un poquito de lo que he programado ya más adelante hago otro vídeo más detallado para los que los escuchen un poquito mejor pero ahorita más que nada con el sonido de la cámara ojalá y se escuche bien y se distingue un poquito lo que hemos programado estos son algunos presets ahí este que estoy mostrando desde lo que viene ya actualizado lo más nuevecito y pues si más que nada eso y pues también si quieren descargar para la spdcx pro spdcx también pueden descargarlos a los amplios y son samples para para esa máquina y también están en formato web para otras máquinas que lo requieran que puedan instalarse sonidos en formato web también los pueden descargar también están en aquí en la descripción de este vídeo también están los enlaces para que descarguen esos también están a mitad de precio todo ahorita todo está a mitad de precio para que aprovechen todo este mes y el que viene porque ya el 2025 van a regresar a su precio normal así es que aprovechen ahorita aprovechense de las especiales que tenemos descarguenlos y por supuesto suscríbanse a mi canal así es que vamos a escuchar un poquito los presets que ya tengo programados para la roland spd 30 y ojalá y me sean de su gusto 2 2 2 2 2 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!